El mundo rural está compuesto por una heterogeneidad de territorios con especiales diferencias ecológicas, económicas y culturales que están presentes desde el norte al sur del país. En los territorios rurales se encuentra la población más rezagada en cuanto a pobreza, acceso a los servicios básicos y seguridad alimentaria. El mundo rural representa el orden del 25% de la población y una ocupación del territorio del 83%. Naturalmente, esta es una materia que debe preocupar a los gobiernos regionales por cuanto se trata de la planificación del territorio. En este desafío, los gobiernos regionales y municipios cumplen un rol fundamental en promover un desarrollo territorial que contribuye a reducir las brechas y a mejorar la calidad de vida rural. Con todas las brechas que hoy día existen, que están dadas principalmente por la falta de apoyo para la agricultura familiar campesina, para los proyectos de desarrollo silvoduropecuario, impiden entonces y generan esta brecha que se traduce en movimientos migratorios, en que cada vez la ruralidad está más despoblada. Hay algo muy importante que es la capacidad que tenemos que tener en la propia región o en cada territorio para ponernos de acuerdo, generar consensos que permitan mirar con optimismo el presente y el futuro. En esta línea, en diciembre del año 2019, se firma un convenio de colaboración entre FAO y Subdere. En el trabajo conjunto durante el año 2021, se fortalecieron las capacidades de más de 100 funcionarios y funcionarios de las distintas divisiones de los gobiernos regionales de las 16 regiones del país, quienes pudieron conocer los conceptos teóricos relacionados al desarrollo territorial rural, así como también analizar la política nacional de desarrollo rural y sus instrumentos. Para poder superar las desigualdades, es necesario pensar nuevas formas de analizar y comprender la ruralidad, enfrentar las desigualdades territoriales de manera profunda y progresar hacia la equidad territorial. Este año, junto a los Subdere, seguiremos fortaleciendo las capacidades de los gobiernos regionales para la formulación de estrategias de desarrollo sostenible, que van a generar nuevas oportunidades en un modelo de desarrollo rural sostenible más incluyente, más participativo y que no deja a nadie atrás. ¡Gracias!